Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Isma y vengo con un nuevo vídeo de comprita semanal en Mercadona y además hoy, aparte de que he comprado algunas novedades, irán saliendo conforme vaya enseñando la compra y ya en los congelados van a salir dos de ellas, pero al final del vídeo os comentaré algunas otras que he visto que esta semana sí que he visto bastantes, así que bueno, pues ya sabéis, quédate hasta el final y las ves. Empezamos, os voy a decir el total que han sido 95,44 y los precios pues los voy dejando por aquí por la pantalla Si eres nuevo o nueva por el canal te invito a que te suscribas que ya sabes que es totalmente gratis y a nosotros pues es la única manera que tenemos de saber que os gusta el canal, de sentir vuestro apoyo. Bueno pues empezamos. Bueno, he cogido una bolsita de pimiento troceado que viene rojo y verde, la verdad es que tanto para las ensaladas, para los picadillos como para los sofritos, súper rico y además es la comodidad, no que sea ni mejor ni peor que el otro, este pimiento normal ultra congelado, pero eso es muy cómodo. Y vamos con las otras dos novedades, que una de ellas es esta, que le tengo una gana, vienen 10, ¿vale? Y son guiosas de pollo, ya he dicho, es congelado, su precio lo dejo por aquí porque no sé si eran 2,50 pero bueno, no lo recuerdo y vienen para hacerlo, pon aquí en la sartén, lo puedes hacer para freír, para hacerlo al vapor e incluso al microondas. O sea que yo cuando lo pruebe ya veré de qué manera los hago, pero por ahí la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Y otra novedad es que he cogido unos helados que ya por fin han llegado, los de pistacho y no me había fijado yo que eran porque bueno, están estos de pistacho y justo al lado hay uno que pone triple chocolate, ¿vale? Pero los dos yo no sabía que eran vegetales, ¿vale? Así que son los dos 100% vegetal, su precio son 2,70€ y vienen 4 unidades de los mini. Este te pone helado vegetal a base de anacardo con crema de pistacho y cobertura 34% pistachos y anacardos tostados y picados. Pinta buena tiene, seguro que alguna de vosotras ya lo ha probado así que déjamelo en los comentarios a ver qué te ha parecido. Voy a guardar esto y continuamos. Bueno, sigo por aquí y he cogido, que esto cuesta 8,50€, un paquete de protectores de estos empapadores. Vamos, pone protección para pérdidas moderadas y graves. Estos son de 60 por 90 y yo lo cojo porque bueno, los que me seguí en los blogs diarios y eso, ya sabéis que lo ponemos en el sofá y encima le ponemos la funda porque como se suben los perros, por si en algún momento pues de la baba se le escapa algún pipí o algo que puede pasar, porque ya sabéis que bueno, si va a estar con pérdidas y tal, es verdad que lo tienen súper controlado con el tratamiento, pero bueno, siempre puede pasar. Pues le ponemos los protectores estos y bueno, pues yo se los voy cambiando y los cojo en Mercadona porque la verdad es que están bastante bien. Sigo por aquí con un rollito de papel vegetal, que yo esto no sé en vuestras casas, pero aquí me dura, bueno, una barbaridad. Es verdad que yo tampoco utilizo tanto tanto el horno, entonces me dura mucho, pero ya justo el otro día se me terminaron, vienen además 30 hojas y bueno, pues para tener cuando me haga falta. Una novedad, otra novedad por aquí, mirad, esto ya os lo dije en un vídeo de, bueno, pues en un vídeo de compra normal, os comenté las novedades al final, pero hoy los he comprado y son los dorayaki, vienen cuatro envasados al vacío que al final son pues estos pastelitos así que vienen por dentro rellenos de chocolate. Si habéis probado alguna de estas novedades que estoy enseñando, por favor comentadme, que me encanta saber qué os parecen. Bueno, hoy he cogido una bandejita de sushi, solamente he cogido, bueno, vienen seis piezas con idea de hacérmelo con unas guiosas porque como sola hoy, así que son California Rolls Crunch. Es la primera vez, aunque parezca mentira, que voy a probar el sushi de Mercadona, a ver qué tal está. La gente dice que es bastante bueno, sí que nosotros normalmente hemos cogido las bandejas otras veces de Lidl, pero de Mercadona no, y es que el sushi de Mercadona en comparación con el de Lidl, no porque ahora hayan subido los precios, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es más caro el de Mercadona, pero la gente dice que está bueno, ha sido bueno. Voy a probar a ver qué tal. Un paquete de piquitos, estos que estos cuestan, los que últimamente estoy comprando, cuestan 90 céntimos. Huesos para Siba y para Duque, he cogido tres paquetitos. Y el pan que nosotros utilizamos para el desayuno, que es cierto que como ya me dijisteis una de vosotras, habían subido. Este antes costaba 11 bollitos, un euro, como que te regalaban uno, antes con el precio que tenían y ahora cuesta la bolsa de 11 bollitos, un euro diez. Y imagino que a lo mejor el unitario solo también habrá subido, si lo compras suelto. Y este que es el integral, que normalmente es el que me como yo, hago lo mismo, lo abro y lo congelo y luego saco y tuesto. También ha subido, antes era 90 céntimos y ahora cuesta un euro. Otra novedad. Y es que, no sé si os acordáis, en uno de los últimos vídeos que grabé de probando novedades de Mercadona, pues probé un rollito que había como esto, que era de nata. Bueno, pues ahora lo han traído el mismo rollito, pero de avellana por dentro. Y la verdad es que me encanta la avellana. He cogido uno solo para probarlo. Y sí que es verdad que me ha sorprendido que, bueno, ya habré dado cuenta de que Mercadona estaba como remodelando mucho la zona de los dulcecitos estos que se venden al peso, a granel. Quitaron los que había anteriormente, han quitado muchos, han puesto otros. Aquí la verdad es que el estante que hay tampoco es demasiado, demasiado grande. O sea, no hay una variedad como había antes tan grande. Pero es que además me ha sorprendido porque este surtido antes costaba 3.75 y ahora el surtido ha pasado a costar 5 euros. Es verdad que ha subido todo, pero me ha sorprendido pues esa subida tan asombrosa de 3.75 creo que eran a 5 euros. Por ahí otra. En esta bolsita casi todo es la fruta y la verdura. He cogido dos berenjenas. Las he cogido con idea de que vi el otro día una receta de vaciarlas y hacerlas tipo rellenas pero gratinarlas en la freidora de aire y creo que se hacía para vaciarlas y eso creo que se hacía en el microondas. La miraré, pero la he cogido con idea de eso. He cogido ciruelas. Cuatro solo porque estaban muy blandas. También he cogido tres naranjas y ya había nectarinas, había nísperos, paraguayos. Me gusta mucho esa variedad de frutas. Y he cogido también una bandejita de nísperos que me ha costado 1,83. Es verdad que yo como bastante fruta todos los días porque a lo mejor aquí en mi casa menos pero como para el desayuno, bueno en el desayuno si desayuno aquí en mi casa como y si desayuno en el trabajo un par de veces pues en las dos veces como fruta y sí que como bastante. Luego he cogido una bolsita de lechuga de esta Isabel de la que ya viene envasada y lavada y cortada y una bandejita de kiwi del Cespri del Gol que ha costado 3,04. sigo con otra bolsa y mirad bueno, estaba ya casi terminándose el detergente para lavavajillas que desde hace tiempo lo estoy utilizando este líquido y la verdad es que me gusta bastante. Vamos, este de Mercadona de Bosque Verde está bien pero que he probado otras marcas como puede ser Somat o otras marcas y la verdad es que me gusta. Me es cómodo el líquido. Un botecito de mayonesa musa Ah, mirad, he cogido una botella de agua de estas de un litro porque nosotros tenemos la fuente de agua pero para yo tener cuando me subo al dormitorio y eso pues me la voy rellenando y entonces la voy cambiando. Y tenía ahora de otra vez es que tenía unas cuantas pero ya la voy a tirar y para reemplazar esa. 12 huevos camperos Seguimos y uy, el micro Una cajita de velas chai que es verdad que últimamente no estamos poniendo tanto pero porque a mí es que ha llegado un punto de que me molestan todos los olores llevo como un mes o así que no me estoy poniendo ni colonia ni nada porque con el ahogo de la alergia es como que todo el olor así fuerte y tal me molesta, es como que me ahogo más todavía a ver si se pasa ya la puñetera alergia porque de verdad estoy desesperada pero nos habíamos quedado sin ella y bueno he cogido un paquetito luego latitas en conserva al natural he cogido merluza que esta misma me la cené ayer con un poquito de limón está muy rica también he cogido estos berberachos que son los que normalmente compro que son XS y la verdad es que a mí me gustan aunque sean de los chiquititos me gustan porque yo me lo pongo en un cuenquecito le pongo el limón y me lo como con las cucharitas de postre pequeña así me lo como la verdad es que aunque sea un XS pero es que viene mucha cantidad luego he visto estos que no son los más caros estos berberachos son talla M os dejaré por aquí el precio creo que era recordar que eran tres con algo o así pero este trae 45-55 piezas son un tamaño un poquito más grande y creo que hay otro todavía más grande y también a la vez más caro, claro he cogido esto que ahora no me acuerdo uy, la bolsa yo no me acuerdo a quién se lo vi esto el otro día por Instagram a quien sea se lo vi y lo apunté directamente porque me llamó la atención son yemas de espárrago en vinagre y pone crujientes con lo cual es tipo pues para comer como si fuera un encurtido pero es espárrago así que si lo habéis probado decirme algo o si lo utilizáis a lo mejor para ensalada he pensado que puede estar bien lo probaré a ver qué tal lo mismo me hago adicta un paquetito de servilletas mirad esto me ha sorprendido también porque si yo no recuerdo mal de hecho tengo ahí ahora estoy dudando pero creo que sí estos stick dentales que yo compro para los perros pues antes eran como verdes y no sé si es que hay otros y hoy no estaban pero es que este pone aquí con menta en fin creo que los han cambiado que antes eran verdes he cogido dos latitas de bitter cass y también he cogido dos latas de coca cola las toallitas para el vc que tenemos normalmente en todos los baños pues un paquetito y ya vamos con la última bolsita donde viene también aquí otra novedad que esta novedad ya os dije que probablemente iba a caer en algún momento y ha caído hoy que son los yogures líquidos para beber de sabor extra hacia tela vale pues vienen cuatro su precio no me acuerdo ahora lo dejaré por aquí y a ver qué tal están mirad este gazpacho no sé si lo he probado en algún momento lo he cogido para probarlo así en brick chiquito pero lo hay también el brick grande es un poco más barato que el que viene en botella transparente que ese también está muy bueno vale yo he cogido este que pone gazpacho tradicional y sin gluten y con aceite de oliva bueno he cogido otra vez porque la verdad es que esto es un vicio están súper ricas las natillas estas de proteínas creo que su precio es unos 60 las 4 y están riquísimas yo le pongo un poco de canela y están más buenas todavía así que he cogido un par de paquetes y luego he cogido estas porque estas las compró el otro día Dani yo no las he probado queda ahí creo alguna pero las compró el otro día Dani y dice que están buenísimas estas son un yogur no es en natilla es tipo yogur también de proteínas pero de fresa y trae trocitos de fresa dice que está muy bueno así que bueno lo probaré ya lo probaré yo también un paquetito de ranchete de sabanita de esta queso crema una tarrina también he cogido este queso fundido que viene en 10 lonchas para sandwich y de embutido bueno no he cogido mucho porque tenemos también algo he cogido la pechuga de pavo cocida esta que he comprado que últimamente he comprado alguna vez la verdad es que está buena y luego he cogido otra vez uy esto está mal cortado he cogido otra vez el jamón este braseado que que lo cogí en la última compra lo dije que no lo había probado pero ahora ya sí lo he probado y está la verdad muy muy bueno viene además súper finito está muy rico y luego de carne no he cogido mucho porque tengo también congelado así que he cogido una bandeja de pechuga de pollo que ya viene fileteada de la de pollo rural y me ha costado 6,05 y también he cogido alitas de pollo también de las de pollo rural que estas han costado 4,13 vale y hasta aquí la compra con las novedades que yo he comprado y ahora os voy a comentar las que tengo apuntadas bueno vamos con esto creo que no sé es que no lo recuerdo si lo comenté hace ya tiempo pero bueno ahora está aquí yo me he dado cuenta porque sabía que era nuevo pero no tenía el cartel de novedad con lo cual en la foto no le vais a ver el cartel de novedad tanto que es que no pone ni el precio o sea que no sé ni su precio todavía ya lo imagino que lo etiquetara pero bueno es un pan rallado crujiente y es que está hecho con copos de maíz es el típico pan rallado que yo he visto algunas recetas en internet que la gente lo hace con los copos de maíz que ellos mismos lo rompen pues bueno pues esto es un paquete que ya viene el copo pequeñito para hacer tú un empanado que sea un rebozado que sea crujiente pues ahí está ah y luego en la zona de la chuchería han venido bolsitas de dentaduras la verdad es que las dentaduras es una de mis chuches de toda la vida favoritas cuesta un euro diez no sé si antes las había en Mercadona o es que no las había directamente luego esto lo he visto en la zona de los refrigerados y ahí es una tarrinita como las tarrinitas de otros tipos de queso pues es queso cottage cuesta un euro veinte ese tipo de queso yo no sé para qué se utiliza en la foto contádmelo si lo sabéis no sé si es que se usa para algún tipo de receta o para qué en la foto viene una cuchara y se ve como que es un queso como si fuera tipo granuladillo pues así no sé ya me contáis luego la zona donde están las hamburguesas que son vegetales estas de seitan platos preparados ese tipo de cosas he visto una bandejita que pone bocados marinados vegetales y cuesta la bandeja tres euros no creo que lo pruebe porque yo ese tipo de cosas no me llaman nada la atención vienen como si fuera un poco precocinado no sé si para calentar o para que tienes que freírlo más o sea hacerlo hacerlo luego en la zona de los congelados esto también una novedad que yo he visto pero creo que antiguamente había no macarrones pero creo que eran espirales no sé si os suena ya me diréis igual que hay las bolsas que vienen congeladas con arroz ya cocido que vienen bolsitas individuales pues ahora han traído la vais a ver en la foto la pasta cocida cuesta 2 euros y son macarrones macarrones así como los ralladitos pues así y vienen tres bolsitas de cada bolsa 200 gramos que bueno pues está bien para quien quiera tener eso ahí como para unas prisas y tal pues bueno eso está en los congelados luego bueno lo que ya os he dicho de los helados al principio el de pistacho lo habéis visto el de triple chocolate que os he dicho que es el otro cuando ya pruebe esto pues seguramente en alguna ocasión probaré los otros os dejo por aquí la foto para que lo veáis pero en la caja es exactamente igual y luego donde los yogures he visto que es que está como novedad con su cartel y todo lo que pasa es que a mí no me queda claro que esto sea una novedad como tal porque yo recuerdo que en Mercadona ya había un flan de café o no no lo sé pero bueno la cosa es que la novedad es un paquete de 4 flanes de café que su precio es 1,50 a lo mejor es que los que había de café que yo recuerdo eran de alguna marca y no de hacendado no lo sé ahí están y luego ya ah bueno el rollito había apuntado este también han sacado un nuevo edulcorante ¿vale? eritritol y sucralosa vienen las dos cosas eso a ver yo por ejemplo he usado las dos cosas y las he usado y las he utilizado por separado pero aquí ya viene junto es un botecito pequeño son solo 200 gramos y su precio endulza mucho así que os digo y su precio es 3,30 que os puede resultar caro pero es que es yo no sé por qué un edulcorante que es caro o sea es muy caro no sé por qué pero cuesta 3,30 los 200 gramos y luego de esto os dejo un vídeo porque ha vuelto la colección de Monoi la misma colección que ya hubo el verano pasado pues ha vuelto con un montón yo creo que incluso tiene más cosas porque hay champú que yo no sé si el año pasado había champú a lo mejor sí y yo no me acuerdo pero bueno que hay cantidad cantidad de cosas el gel del cuerpo champú hay también algún bronceador hay una colonia un body spray la manteca corporal bueno un montón de cosas os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis y yo el año pasado creo que probé el gel del cuerpo y no sé si el body spray que decían que era desodorante que no que tal que lo deseché de hecho lo tengo ahí para un vídeo de productos terminados lo deseché porque no me terminaba de convencer así que yo creo que este año no pecaré con nada pero bueno no lo sé lo mismo me da algún día la picada y y pruebo algo porque la verdad que el aroma sí que me gustaba pero por ejemplo para el gel del cuerpo que era un gel normal y corriente pues me gustaba pero yo que sé prefiero otro tipo de olores como que me huelen como más a limpio o no sé distintas el caso como he hecho una grabación de toda la colección pues os la dejaré por aquí para que para que vosotros la veáis que además aparecen ya sus precios así que nada hasta aquí ahora sí el vídeo y la compra con las novedades de hoy espero que os haya gustado espero vuestro comentario y vuestro like que siempre es bienvenido os doy las gracias un día más por haber visto el vídeo y por haber llegado por supuesto hasta aquí que soy unos campeones con todo lo que charlo yo y yo como siempre pues os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.